El alcalde de Tarifa, Francisco Ruiz Giraldez, ha explicado en este acto de presentación formal, desarrollado en un establecimiento local, los motivos que han pesado para su elección. La verdad es que lo que ha dicho el concejal es importante, que personas de fuera, personas que vienen o nos visitan, que hablen positivo, siempre positivo de nuestro municipio y lo hablen además, que lo hacen con la máxima naturalidad y que se ve que lo hace de corazón, como se suele decir, pues eso es difícil de encontrar y la verdad es que es importante que él lo haga y para nosotros le agradecer enormemente. Y evidentemente, bueno, que venga gente a visitarnos siempre es un placer. Él también hace, digamos, promoción de Tarifa, pero dura los 365 días del año. No dice que venga en verano, es más, promueve otros días del año porque son más tranquilos. En ese aspecto, encantadísimo de que él sea el peonero, orgulloso de que haya admitido o aceptado este encargo de festejo. Y ya digo, cuando me lo dijo Nacho, la verdad es que entendí que caía por su propio peso. Es verdad que muchas veces necesitamos esa visión de personas que no están todo el día en el territorio y esa visión de fuera, hablando de nuestro municipio, también es interesante para vernos o reconocernos sobre nuestro pueblo. Y eso siempre es importante y por lo tanto esperamos ansiosos de ese pregón y yo creo que este año el pregón, como dice Nacho, después de dos años necesitaba un fuerte impacto y creo que lo vamos a conseguir con este aspecto y yo creo que este año va a haber, no sé por qué, más personas allí en la agronación. El profesional de la Televisión Nacional, con larga trayectoria en programas, concursos, realities e incluso series de televisión, no dejó de manifestar el peso de la responsabilidad que asume desde que aceptó la invitación del Ayuntamiento de Tarifa. Jorge Fernández ha explicado que lleva diez años viniendo a Tarifa y que sus estancias se han ido haciendo cada vez más prolongadas. No, no, me está pesando todo, tengo una presión ahora mismo, lo que ha hecho Nacho, lo que ha hecho Paco. Claro, todos los pregoneros han sido, son de aquí, conocen todo Tarifa perfectamente y yo pues lo conozco desde hace diez años que vivo viniendo aquí y que desde el principio, bueno, ya lo sabéis, me enamoré de Tarifa y llevo viniendo diez años pero cada vez he ido viniendo más a menudo. Al principio solamente venía una semanita, dos semanitas, pero mira, este año por ejemplo, que siempre comparto vacaciones, estoy quince días en un sitio y quince en otro, que es cuando no grabamos rubleta y este año he dicho, es que no quiero ir a otro sitio, me vengo aquí todo el mes y me he venido todo el mes entero a Tarifa porque es que es donde estoy a gusto, porque estaba en otro sitio, que no lo voy a decir para no desmerecerlo, que también es una bomba, pero estaba ahí y siempre mirando el WinGuru, y digo, oh, 30 nudos, mega, pero qué pinto yo aquí, pero qué hago yo aquí, qué hago yo aquí. Entonces me voy a Tarifa y como aquí estoy súper bien en todos los aspectos, no solamente por el windsurf, sino porque es que la gente es especial, el pueblo es especial, el ambiente, la atmósfera libre de estrés que hay aquí, que traje el año pasado, hace dos años, a un amigo mío de Vitoria, que es representante del jugador de baloncesto y el tío viaja por todo el mundo y nunca había estado en Tarifa. Y estuvo aquí una semana en septiembre conmigo y me dijo, mira, he viajado por todo el mundo, he estado en muchos sitios, pero este es uno de esos sitios que hay pocos en el mundo donde es un ambiente libre de estrés, una atmósfera libre de estrés y todos los años quiere venir aquí conmigo en septiembre. Y ahora lo que estoy haciendo yo es venir más a menudo, desde mayo hasta septiembre, octubre, pues vengo más, me escapo una semanita, cuatro días entre grabación y grabación y me vengo aquí. Entonces, la presión, bueno, lo decía de coña, pero un poquito la tengo, pero que ellos me dan las gracias, pero de verdad, el agradecido de corazón soy yo porque que un vasco que vive a 1.100 kilómetros de este pueblo sea el elegido para dar un pregón, para mí, o sea, a mí me toca aquí, me toca de verdad, porque es cierto que cuando yo hablo de unos programas de Tarifa, lo hablo, evidentemente, sin nada a cambio, porque me sale del corazón, porque me gusta y porque siento lo que hay aquí, ¿no? Y cuando tú hablas de algo desinteresadamente sin que haya ningún acuerdo de por medio, sobre todo nosotros en la tele o en las redes sociales, si hablas así y no hay dinero de por medio, que es lo que suelo ver generalmente, es porque de verdad te sale del alma. Y yo estoy encantadísimo y Nacho, Paco, muchísimas gracias por haber pensado en mí, porque para mí va a ser un orgullo y ya estoy como, ¿sabes esas mariposillas aquí? Que no las tengo antes de presentar el programa, pero ya las tengo aquí para el día 3 de septiembre, o sea, que lo voy a disfrutar un montón. De hecho, me vendré a aprovechar y me vendré una semanita antes o después, no sé, ya lo voy a cuadrar para estar más tiempo aquí. Es que hay muchísimos vascos en Cádiz en general, pero en Tarifa en particular hay mucha gente que viene, que yo por eso, bueno, al hilo de lo que tú decías, que hablo demasiado de Tarifa en el programa, que ya a lo mejor no hablo más, pero tampoco en el norte porque todo el mundo dice, pero sí, pero la gente que no ha ido, pero está tan guay Tarifa, y digo, que no, que no, que no está tan bien, no venga, no venga, es que hay mucha gente. Pero al final no puedo, no puedo evitarle, digo, que sí, que está fenomenal Tarifa, tenéis que venir. Y la gente que viene, como mi amigo, es que quieren repetir. Y luego lo que hablaba yo con el alcalde también, le decía, a mí, bueno, todos los lados que vas por todos los sitios de España, pues te doy una foto, y hay momentos en los que te molesta más, te molesta menos, te incórdia un poco más, pero la manera que tiene aquí la gente de pararte y decirte, me puedes dar una foto, me puedes conceder una foto, es diferente, no sé por qué. Es la educación que tienen, es el tono con el que te lo dicen, es seguramente porque yo también estoy en este ambiente tan libre de estrés, yo estoy mucho más relajado y no me importa y tal, pero que aquí estoy feliz en todos los lados, esté aquí, esté navegando en la playa, estoy en, da igual, en la duna, estoy en Valdevaqueros o esté en el pueblo, no sé, me da igual, pero aquí estoy tranquilo, bien y con la gente, fenomenal, y vine por el windsurf, pero ahora me gusta venir, aunque no haya viento, he venido muchos días de un ponientito suave y he estado cinco días aquí, y me gusta la gente, me gusta el pueblo, me gusta el ambiente, es un sitio donde he encontrado una segunda casa. En Tarifa encuentra la relajación necesaria para continuar su actividad a lo largo del año. Ha destacado la personalidad e identidad de los tarifeños y confiesa que es apasionado del fuerte viento de Levante. El viento de Levante, el fuerte, ¿cómo lo lleva? Ese es el que me gusta a mí, es el que yo quiero, la levantera buena, esa me gusta, esa me gusta. El concejal de festejos y protocolo, Ignacio Blanco Peralta, ha sido el encargado de introducir al profesional y destacar sus virtudes. Ignacio Blanco Peralta apostó por romper la tónica de pregoneros locales para inclinarse por una visión externa y de repercusión nacional. Los motivos son más que evidentes, es un enamorado de Tarifa, ese para mí ha sido el principal motivo por lo que hoy estamos aquí. Luego, necesitaba a alguien que fuera un gran impacto después de estos dos años sin coronación. El pregón de la Real Feria de Tarifa debe de ser algo a lo grande, algo espectacular. Y bueno, ya él lo es, entonces claro, ya todo va sumando. Es cierto que por redes sociales y por programas de televisión y demás, pues vende Tarifa muy bien. No hace falta que se le pague, no hace falta que se le diga nada para que él hable de Tarifa como habla. Para entonces, desde aquí agradecerle que haga ese gesto, que tenga ese gesto con nosotros. Y bueno, principalmente también el tema de algo diferente. Estamos acostumbrados a pregones de gente de Tarifa, sin desmerecer lo que hemos tenido anteriormente, por supuesto. Pero bueno, yo quería este año a alguien especial. Y bueno, creo que para nosotros pues lo es. Y esperamos que para él también sea especial este trabajito que le estamos encargando. Las concejales Sandra Navarro y Lucía Trujillo también acudieron a este acto para saludar al presentador y transmitir agradecimientos y mucha suerte. Por cierto que la institución ha obsequiado a Jorge Fernández con un bonito escudo de la ciudad que podrá llevar como broche el mismo día en que pronuncie su pregón. Este pequeño detallito, que nos gustaría que llevaras el día de la coronación lo que lleves puesto. Claro que sí, muchas gracias. Así que espero que aparte ya lo guardes con mucho cariño. Vamos a guardar. Aquí está. El Ayuntamiento de Tarifa invita a la ciudadanía a que acuda al acto de coronación oficial y pregón de la Feria de Tarifa 2022 previsto para el sábado día 3 de septiembre a las 21 horas en el Paseo de la Alameda.